Con el objetivo de dar identidad sobre la gastronomía del municipio de Villacorona, la Dirección de Cultura realiza la primera muestra gastronómica del municipio, la cual se realizará el próximo domingo 27 de enero en punto de las 6 de la tarde en la plaza principal de Villacorona. Bueno, el programa es una muestra, es nuestra primera muestra gastronómica y lo que estamos buscando es la identidad del municipio. Hay muchos lugares, muchos municipios que cuentan con una identidad ya con un escudo, con una marca gastronómica como Talpa de Allende, su rollo de guayaba, Cocula la conocemos por la birria y muchas veces nosotros como villacoroneses nos han preguntado cuál es el platillo que los identifica o voy a Villacorona y qué me encuentro de típico y no nos encontramos una respuesta acertada que nos pueda decir esto nos identifica. Dentro de eso queremos buscar un platillo que nos represente y además estamos buscando resurgir aquellos platillos de antaño, aquellas cocineras tradicionales que se quedan con las recetas de la abuela, de la mamá, que a veces se las llevan a la tumba desgraciadamente y no se quedan con nosotros. Hay muchos platillos que la gente desconoce, que se elaboran aquí en el municipio. Este concurso o esta convocatoria que hacen es para que las personas solas puedan venir a inscribirse, las puede denunciar alguien, no sé. Así es, es una convocatoria abierta a todo el municipio, a las delegaciones y también las agencias. Afortunadamente hemos tenido muy buenas respuestas, nos han estado acercando, denunciando platillos y mi tía hace tal platillo y mi abuelita hace tal platillo. Las personas se han acercado con nosotros y eso es lo que queremos, que las personas se acostumbren a que haya ese tipo de eventos, que participen, incluirlos y pues como se dijo en campaña, incluir todas las delegaciones y todas las agencias para ser un solo municipio. ¿Quiénes conozcan a alguna persona? ¿Dónde la pueden denunciar? ¿Hay un número de teléfono? ¿Tienen que venir aquí a la oficina? Estamos a través de la página, la página en Facebook de Cultura y Turismo. Puede ser directamente aquí en la dirección de Cultura y Turismo del ayuntamiento o nos mandan un mensajito y ya los registramos, les damos la dinámica del evento para que puedan convivir. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el evento? ¿Hay alguna fecha límite para la inscripción? El evento se realiza el día 27, domingo 27 de enero, estamos programándolo para las 6 de la tarde aquí en la plaza principal y tenemos fecha límite para la siguiente semana para saber cuántos participantes son las que vamos a tener y saber qué localidades les vamos a dar, qué vamos a necesitar de mueble y demás. Hasta este momento, ¿cuántos han venido a inscribirse? ¿Cuántos platillos hay? Y si nos pudieras dar algún adelanto de algún platillo que la gente ya conoció o que probó en algún momento y que ya no seas. Formalmente tenemos ahorita 7 personas que ya están inscritas en el evento, así es. Nos han hablado de pipián blanco, que es el que vamos a tener, una birria de carpa también que mucha gente no la conoce. ¿Por la laguna? También los tamales de calabaza están participando, hay una persona que también nos va a colaborar con chile dulce y una capirotada muy a su estilo. Entonces, la invitación para que ese día que se va a llevar a cabo la muestra, pues no solamente venga la gente de Villa Corona, sino a lo mejor gente de otro lado. Así es, de hecho la convocatoria para los participantes es para el municipio, pero es una muestra gastronómica que está abierta a la que vengan las demás personas de los municipios alrededor. Y estamos ya convocando a las personas que van a darle su reconocimiento. Vamos a invitar al secretario de Turismo, la secretaria de Cultura, están por confirmarnos la asistencia, entonces esperemos que haya mucha gente.